¿Qué es lo que se llama The Parent Trap y Mingers? ¿Qué es lo que se llama The Parent Trap y Mingers? El Club de Playa de Mykonos es el tercer emprendimiento comercial de Lohan en Grecia después de la apertura en 2016 de una discoteca con su nombre en Atenas y una casa de playa en Rodas que se inaugurará este verano.